El primer calendario de la antigua Roma era muy diferente al nuestro. El año tenía 10 meses, en total 304 días y empezaba en marzo. Era un calendario lunar y fue abandonado para compensar el desfase de casi 51 días con el ciclo solar cuando se añadieron dos meses, februarius y y anarius. Los meses también seguían el ciclo lunar. Había tres fechas importantes. Las calendae, que coincidían con el primer día del mes, y la luna nueva. Los otros días tenían fecha variable dependiendo de la duración del mes. Después de 5 o 7 días venían las nonae. Los idus marcaban la mitad del mes. La semana se llamaba nundinae y tenía 8 días. Los días eran representados con letras de A a H. Las cuatro estaciones empezaban a calcularse desde el punto medio entre el equinoccio y el solsticio. El calendario romano tenía 220 días laborables, días fasti o comitiales, hoy entre 240 y 250. El resto eran días nefasti, donde algunas actividades estaban prohibidas y se podían considerar festivos. En el año 45 antes de Cristo, Julio César introdujo el calendario de 355 días, que es la base de nuestro actual calendario.